... 7.16, tiempo de conectarnos con nuestros compañeros en vivo y en directo de WKQ580, donde está en entrevista José Ortiz, director de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, con Rubén Sánchez. ...de las uniones y el tiroteo entre las uniones contra usted, más allá de ECC, de Macana, Ojarana, de lo que sea, al país, a la gente, a la que escucha este programa ahora mismo o lo ve por televisión, lo único que le importa, más allá de lo que diga aquel o el otro, es si usted va a bajar la luz cuándo, y cuándo, ¿no? ¿Cuándo es que esto va a ser real? Tengo a Elwood. Elwood. Buenos días, Rubén, buenos días, Ortiz. Eso es lo que importa aquí, Elwood. Sí, es la preocupación principal, la energía eléctrica, y por supuesto que eso propice una cadena, no solamente el consumo en casa, el costo en casa, sino también para atraer empresas, que un gran número de ellas, un enorme número, dice que el problema principal es la energía eléctrica demasiado cara en Puerto Rico. Así que, bottom line, ¿cuándo...? Mire qué sencilla esta pregunta. Sencillita la pregunta. Mire, mire, ¿cuándo usted va a bajar la luz? ¿Y cuánto? ¿Cuándo, cuánto? Bueno, eso se logra con hacer unas acciones, ¿verdad? Yo te puedo hablar de algunas acciones que estamos tomando y cuándo van a ocurrir. Por ejemplo, en el día, entre ayer y el día de antier tuvimos varias cosas bien positivas, por ejemplo, las reuniones con la EPA para traer el propano en el mes de agosto y septiembre a las plantas principales, por ejemplo, a San Juan y Aguirre, eso va a bajar cerca de 300 millones de dólares en ambas. ¿Cuándo? Entre agosto y septiembre. Entre agosto y septiembre. Esa es una de las iniciativas. Son muchas cosas que están ocurriendo. ¿Cuánto? Bueno... Entre agosto y septiembre, me dijo, para contestarme el cuándo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pues mira, esa iniciativa nada más, estamos hablando de cerca de un 8%, solamente de esa iniciativa. Lo que pasa es que son muchas iniciativas a la vez. Otra que te puedo mencionar, ayer mismo estuvimos en el Banco Gubernamental de Fomento, que está haciendo una labor excelente en términos de ayudar a la Autoridad de Energía Eléctrica a comprar combustible, porque estamos buscando, obviamente, vamos a llegar al gas natural en los próximos años y meses, pero en el interín estamos consumiendo el mismo combustible y estamos trayendo más competencia. Por ejemplo, ahora mismo en promedio, el Banco Gubernamental logró que consiguiéramos el barril 3 dólares 27 centavos más barato cada barril. Solamente en San Juan eso representa 30 millones de dólares. Le pregunto, le pregunto, y hay un punto también, Rubén, que hay que resaltar, a costa de que el costo, y hago la pregunta, de nuestras tierras de cultivo, de un gasoducto que pueda atravesar y partir la isla en dos pedazos... Pero ese gasoducto eso no va, a menos que estén locos, ¿no? Bueno, hay costos... Usted no luce que está loco. Déjeme verlo bien. Usted no proyecta que está loco. Él se ha puesto el gasoducto, tengo entendido, ¿verdad? No parece loco. Bueno, yo he estado, sí, abierto siempre a que se miren todas las opciones. Y el día 15 de junio, como bien reseñó el presidente de la Junta de Calidad Ambiental, que dirige este comité, que busca alternativas a la costa norte y al problema de las emisiones, no solamente en energía eléctrica, sino a la gente privada, participan los industriales en este comité, se presentará ese informe para el 15 de junio. Todas las opciones, yo te aseguro, que se están evaluando de manera bien responsable. El Colegio de Ingenieros está participando bien activamente. Así que hay muchos sectores de la sociedad que están metidas en esto. ¿Qué es más importante, o por lo menos que tiene prioridad? ¿Bajar la energía eléctrica o las tierras de cultivo en un país que importa su comida en un 95%? Mira, las dos, las dos. Ahora mismo, por ejemplo, yo te puedo hablar, hay resistencia, por ejemplo, en el área de Santa Isabel. Ya se están montando lo que le llamamos los molinos de viento. Pero es que en el 70% del mundo se ponen estos molinos en áreas agrícolas, porque realmente a la larga eso los protege. Pero son 100 por 35 lo que medimos. Claro, pero entonces, ¿nos vamos a energías renovables, sí o no? ¿No tenemos mucha tierra de cultivo? ¿Nos vamos a energías renovables, sí o no? O sea, no podemos estar buscando, ¿por qué no? Sino, ¿cómo podemos hacerlo bien? ¿Pero hay otros lugares donde se podía hacer eso? Es que hay otros lugares donde se está haciendo. Yo te puedo decir que el otro día estuve por Santa Isabel a ver este sitio, pero también fui a Naguago, un sitio, un área que no se está utilizando, donde había una cárcel antes en Punta Lima, aquello está abandonado, y allá hay otra finca de molinos de viento. Y entonces, o queremos bajar la luz, hay gente que se queja porque los pájaros se achocan con las aspas, hay gente que se queja porque el murciélago puede chocar con un poste de estos. Óyeme, tenemos que buscar el cómo sí. En España se está haciendo, en muchos sectores en Estados Unidos, entonces queremos energía limpia, renovable, toneladas de emisiones tóxicas van al ambiente cada vez que seguimos quemando combustible. O sea, y vuelvo y recalco, en el 70% de las áreas agrícolas se protegen instalando molinos de viento porque ahí ya tú no puedes hacer casa, es muy poco el espacio que utilizan, son bien pocas cuerdas, en unas 3 mil y pico de cuerdas que se están utilizando, por ejemplo en Santa Isabel, es bien poquito el porciento que se usa para la base de estos molinos, sin embargo abajo puede seguir sembrando. Y privatización, ¿también es posible? Es algo que alegan las uniones, privatización desventada. Bueno, es que si tú buscas los pasados 15 líderes obreros, por ejemplo en Lautier, todos te van a leer el mismo cuento, y dime dónde ha pasado. Es un cuento. Es un cuento de camino, chicos, búscate los pasados comunicados de prensa, desde Laucer, desde Valentín, búscate a G. Carlos Santos, lo mismo, la misma historia. Nosotros estamos enfocados en bajar los costos. Te digo otra cosa más, nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto con Florida Power & Light, que es tres veces más grande que la Autoridad de Energía Eléctrica, para comprar en conjunto los transformadores, líneas, para que compremos por volumen y compremos más barato. Aquí hay muchas cosas ocurriendo, y todas van a coincidir, en que bajemos ya, yo te diría que ya empezamos gas en Costa Sur, y te anticipo, el día 28 viene el barco que también para agosto del 2014... Yo quiero decirle algo, si esta administración, con o sin usted, no baja la luz de forma considerable, o que la gente lo sienta en el bolsillo, pronto se los va a llevar quien los trajo. ¿Le pasan facturas, Rubén? Mira, esto es más importante que las elecciones, esto es el futuro económico de Puerto Rico. Como ustedes bien dijeron, si no bajamos el costo de la electricidad, es difícil traer gente con toda la capacidad que hay aquí, de gente que trabaja en farmacéutica, biotecnología, pero si el costo de la luz está en 30 centavos, 25 centavos, no hay manera de traer gente cuando tú tienes en Florida 9 centavos. ¿Por las elecciones usted está obligado a hacerlo precisamente porque el partido en poder le está diciendo que tiene que hacerlo? Bueno, obviamente que hay un interés de que se baje el costo de la energía, pero yo te aseguro que yo he hablado con el gobernador, y él está mucho más enfocado en el beneficio de Puerto Rico a largo plazo, que simplemente ganar unas elecciones. Yo creo que se están haciendo pasos, que no son... El plan que te estoy hablando no es un plan de tres o cuatro meses, y ni de bajarlo de manera ficticia, yo no me presto para eso. Yo he vivido toda la vida en Puerto Rico y quiero seguir viviendo aquí. Pero tenemos que traer trabajo para nuestros hijos, y yo te digo que el gobernador está bien claro en cuáles son las prioridades. Y yo te diría que en el medio hay unas elecciones, pues, qué bien, pero realmente esto va más allá que unas elecciones, y es cuestión de plantar un futuro que sea para desarrollo económico de los puertorriqueños, eso realmente es lo más importante. Ortiz, gracias por estar con nosotros, nos vamos a dar tipo de televisión, pero antes de irnos Rubén, yo envié algo para allá como esto, de nuestros compañeros Pedro Aníbal y el doctor Cuevas, algo como esto, así de grande, de sándwiches, ¿te llegó? No, ¿qué es eso? ¿De sándwiches? No. No te llegó. Pero eso es un cartón lo que tú estás mostrando. No, 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 estaba lleno, lo que pasa es que... le dieron duro aquí, pero ¿no te llegó el tuyo? No, mira, Fernando, ¿dónde están? ¿Y quién confeccionó los sándwiches? Choco. Oye, ahora que recuerdo, tú no ibas a enviar una cosita como esta aquí hace un tiempo. ¿Perdón? Tú no ibas a enviar una cosita como esta aquí hace un tiempo. No ha llegado, fíjate. Yo envié, pero siempre se queda en la salera. Ah, qué casualidad. Ah, pues fueron los mismos que le hicieron el bizcochito, la entrega a Jackin. Así que, lo siento, Rubén. Mira, esos son los sándwiches que Grisel se levantó a hacer a las 2 de la mañana. Eso mismo, Rubén. Con queso suizo. Esos mismos. Lo siento, Rubén. Ortiz, por nuestra parte hubiera sido un placer haberle servido con un sándwichito a estos, pero no llegaron. Será en la próxima. Bueno, ya me apuntaré en algún kiosquito por ahí. Lo siento, Rubén. Transmisión simultánea de tu mañana con WK580. Regresamos con más de tu mañana enseguida. No se vayan. Regresamos con más de tu mañana.